Antes de empezar con el video, quiero decirte una cosa bastante clara Todas las maldiciones, todas las malas vibras, todo lo que caiga aquí Perdóname, yo no quiero quedarme tieso, yo no quiero dormir tieso y despertar así Modo tieso, no, entonces yo te paso todo a ti, tú pásala si no se embarazan Pásala si no te embarazas, entonces bueno hombre, te la dejo Bastante suerte con eso, yo bloqueo, 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 bloqueo Si me pasas algo, te lo regreso, bloqueo, 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 flum, 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 flum Y ya está, continuamos, continuamos Hola cara de bola que también andamos hoy en este video Vamos a estar hablando de varias, varias cositas bastante lamentables Te voy a ser sincero, yo te iba a contar por qué elegí hablar de estas cosas de miedo Todas estas cosas, pero hay un duende al parecer por mi casa, por mi cuarto Justamente ahora dijo, va a criticarnos, pues tómala Y eso nos deja pensando, oye, las películas de terror de antes eran Pues daban miedo, eran una situación que tú decías Hostia, me voy a dormir tío, ja, ja, ja Y te ibas a dormir pensando y esperando, rezando a Jesucristo Que no te llegue Ghost Rider o no sé cómo se llama, el de las garras El de, fsh, 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 eh Que no se te pareciera la noche en tus sueños y te dejara morir Ahí moribundo, desnudo, eh, con un dedillo en el fundillo Era algo bastante, bastante fuerte Y tú veías también en las películas estas situaciones donde tú estabas en la regadera, ¿no? Con tu cuerpo de modelo así Y de repente Bueno, tú veías eso en las películas de terror Y te daba miedo, ¿eh? Te daba miedo porque es una situación que puede pasar Que estés bañándote, ¿no? Estés cantando Y de repente llegue un fantasma, un demonio, un señor vestido de cochechumpe Y te acuchille, ¿no? Normal, de entre todas las casas, de entre todas las personas, a ti Pero bueno, mucho bla, bla, bla Y poco Vamos a ver entonces la decadencia de los videos de terror Porque el día de ayer hice un videíto de terror allá en mi Twitch Sígueme, Twitch, ¿eh? Entonces hice un directito allá de Twitch de cosas de terror Y la verdad es que estuvo bastante decepcionante Hubo gente que se asustó con los videos de ¡Hostia, se mueve una cadena! Que salía la llorona en una escuela Que la llorona gemía Y de ¡Ay, qué rico gime, mami! Las cosas estaban bastante falsas Ángulos que no quedaban Cositas que la verdad no, no, no O sea, como que Bueno, entonces ya no te lo voy a hacer más larga Porque yo sé que te gusta Yo sé que te gustan dos tipos de cosas Una Los videos cortos donde tú empiezas Y los largos que te comes ¿Ok? Entonces, vamos a empezar AČяни Style AČяни Style AČ onda AČ 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 Mira, lo que pasa es lo siguiente ¿Te acuerdas que en tu escuela de niño te pasaba de que Oye, ten cuidado, no vengas en la noche O no te quedes hasta tarde ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que se murió una niña aquí O lo que pasa es que aquí hubo un cementerio antes de construir la escuela Sí, claro, la típica en toda Latinoamérica que Oye, ¿dónde construimos la escuela? ¿En el parque? ¿En el baldío? ¿O debajo, por encima del cementerio? El cementerio suena bien, ¿eh? El cementerio, el cementerio como que da esa vibra, ¿eh? A ti te dan ganas de estudiar en el cementerio o en el parque En el cementerio, hombre, ¿por qué? Porque las almas, los espíritus te soplen la respuesta, claro ¿No te ha pasado que de repente estás en un examen ahí? Y dices Oh no, no me la sé, ya reprobé Y de repente Es la sé Es la sé Fum, sé de Cristo Y entonces sí, ¿eh? Sí, el fantasma Desapare Hombre, es que la verdad sí da miedo, ¿eh? La verdad sí da miedo, ¿eh? Que tú vas por ahí caminando en los pasillos Y te encuentras un fantasma reprobado Enojado porque no pasó Ni en esta vida Ni en la otra No, ya Ahora en serio Lo que pasa aquí es que el fantasma Al parecer es un fantasma que se puede cansar Es un fantasma que se puede cansar ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El fantasma se cansa porque siete veces mueve Esa cochinada En vez de mover todo En vez de mover, tirar todo Hacer un despapalle No, no ¿Rompe algo? Tampoco ¿Qué hace? Mueve un casillero siete, ocho veces Se cansa ¿Y qué dice el fantasma? Bueno ¡Uf! Ya Este, gimnasio Gimnasio ¿Eh? ¿Eh? Gimnasio Se enoja Como que dice Bueno Pues Oh, estoy mamadísimo Fum Abre, abre una Fum Lo abre Tira los papeles Como que ¡Uf! Y aparte Tira uno de esos de no washing No washing O sea, lo patea ¡Pum! Sale volando Y lo que hace es que Va a unir a más fantasmas A su equipo ¿Eh? Sí, claro Porque ¿Quién no quisiera tener más amigos fantasmas? Posiblemente se sienta solo ¿Ah? Posiblemente se sienta solo Y lo que está haciendo es que Cuando un niño pase al día siguiente Porque sabe que es de noche Entonces un niño pasa corriendo ¡Waah! Se parte la cabeza, ¿no? O sea, hay que Y eso Y lo que hace es que ¡Oh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bienvenido A ver, ya hablando en serio Lo que pasa aquí Es que como en Hollywood Como en TikTok Como en YouTube Como en cualquier plataforma Donde se pueda editar un video Lo que hicieron aquí Fue usar un traje verde Pero bueno Este video es completamente falso Continuemos por favor ¿En serio? ¿En serio hace falta Que comente lo que acaba de pasar? ¿En serio? A ver, bueno Este video es bastante La verdad Hasta aquí huele El No, sí, ya en serio El video es bastante Porque simplemente es una señora Que se cayó ¿No? Claro, el fantasma es tan Vengativo Que va a tirar a una señora En vez de la otra En vez de a todo el mundo En vez de hacer un despapalle No, no, no Voy a tirar a la señora ¡Pu! ¡Ja, ja, ja! Se cayó ¡Ja, se cayó! ¡Ja, ja, 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 ja! No No Oye No No Señora Oiga Hay bastantes problemas Que pueden Que tienen que ver Con ese tipo de cosas Me ha pasado Me ha pasado A veces no desayunas ¿No? Como los honores a la bandera Que estás ¡Mexicanos! El grito Igualito 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 Tú puedes estar tranquilamente Haciendo una cosa Y de repente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La señora dice No sé qué pasó No sé qué pasó Señora Yo le digo qué pasó Lo que pasó es que usted Se cayó Se cayó Porque estaba sin comer Estaba sin hacer unas cositas Posiblemente estaba muy agotada Es completamente normal Pero no tiene que ser un escándalo Señora No tiene que ser un escándalo No tiene por qué ser un fantasma No tiene por qué ser Belzebú Tampoco es que claro Jesucristo esté ahí Agarrándole la mano No, no Todo el tiempo Jesucristo No puede agarrar la mano A todo el mundo Porque claro Se cansa Hombre Estaría mamadísimo Si estuviera agarrándole la mano A cada señora Que un fantasma Encuentra ¿No? Porque claro Los fantasmas se enganchan Con las señoras Pero con los demás No ¿Ah? No No Tal vez tú me digas Oye bro Este es de verdad El animal puede ver Más allá del confín Espacio-tiempo El mundo Eterrizarial Y demás cosas ¿No? Claro yo te diría Este video es completamente verdad Se nota Se nota la lengua El animal está asustado Lo que pasa aquí Mi brother Es que puede ser igual de falso Pero un animal Ve las cosas distintas a nosotros No No Lo que pasa aquí Lo que está pasando justamente aquí Es que al animal Tú le enseñaste algo Que le da mucho miedo Puede pasar Hay veces que a los animales Les da miedo un peluche Una manta Un olor Una comida Lo que sea Entonces el animal Pues está asustado Y se esconde Porque claramente Podimos ver como el animal Retrocede Mirando hacia ti No retrocede Mirando arriba No retrocede así De No El animal te mira El animal dice Hostia Tiene algo allí En la mano Y se esconde Se esconde en la cama Mirando hacia ti Ese animal Te delata amigo Ese animal Te delata Te delata Te delata Y se esconde en la cama Y se esconde en la cama Y se esconde en la cama Muy curioso, muy curioso Qué casualidad de la vida Aquí en la vida es pura casualidad Y en este caso un fantasma También es súper casual A ver, mira, te voy a ser completamente honesto Este en el directo yo lo vi y me pareció bastante curioso Al principio me costó bastante Entender cómo estuvo todo ese rollo De oh, Dios mío, se mueve en la lata Pero ya viendo bien Me pareció bastante sencillo De decirlo Como podemos ver en el lado izquierdo Tiene un muro que le tapa Un muro, una columna, la chimenea, lo que quieras Que le está tapando allí Justamente Y al lado derecho tiene otra caja Y más adelante tiene otras cajas Y como podemos ver el señor Hace cierta seña como que Ay, ya llegué, ay, no estoy haciendo nada con las manos Porque claramente dejó la cámara a propósito Dejó la cámara ahí como que Uy, uy, la cámara, uy, que no vaya Uy, que no, uy, que no, 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 que no se ve No, no se ve, no se ve Ay, es que fue pura casualidad, bro Fue pura casualidad, eh Pura casualidad También no se vio el espejo donde yo tenía la cosa Para asustar a mi perro Pero Pura casualidad, bro Pura casualidad, eh Eh, sí, sí Claro Bueno, otra vez Hablando en serio Lo que pasa aquí es que el tipo Puso la cámara en ese ángulo Donde se supone que se tiene que ver todo Como que él no está haciendo nada, eh No, no, no le está moviendo Porque hay otra persona viviendo con él ¿Qué tiene que ver esto? Bueno Justamente ahora el tipo se fue al otro lado Sin hacer absolutamente nada con esas manos ¿Cuál es la razón por la cual dejas la cámara en un sitio Donde no se va a ver lo que esté pasando de ese lado De justamente es de ese lado donde pasa la acción Por así decirlo, no Ahí Ay, Dios mío, se mueve Uy, uy, uy Qué miedo, qué miedo, eh Justamente tú haces cierta Cierta acción Que como una señal para que la persona que esté del otro lado Que no se ve en la cámara Porque el ángulo no favorece Donde si tú lo hubieras puesto un poquito más adelante En la caja de enfrente En las cajas de enfrente O te lo hubieras llevado contigo Porque ya lo hiciste una vez Y no hiciste nada con esas manos en esta segunda Que fuiste a revisar Entonces, pues, me parece bastante curioso, ¿no? Bastante mágico Que tú te acerques y digas ¡Hostia! ¡Se movió todo! ¡Uh! ¡Qué miedo! Y sales corriendo así como que ¡Ay, ay, ay! Y ahora vemos que esto tiene más sentido Justamente ahora Y ya está ¡Qué miedo, eh! ¡Qué miedo! Tú sales de la cámara Tú sales donde ya no se puede ver La persona que es tu cómplice Pasa por un lado Y de repente ¡Hola! ¡Qué miedo! Se cae algo ¡Hola! ¡Hola! Se ve algo ¡Hola! 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 Amigo! Amigo Por favor Por favor Más creatividad Más creatividad Por favor Y gracias, ¿eh? No sé qué ladro, hombre No sé qué ladro La verdad Pero bueno, Cardevola Muchísimas gracias por ver el video Ojalá te haya gustado Ojalá te hayas divertido Ojalá te hayas sacado una sonrisa Porque la verdad es Lo máximo que siento Que haya sacado esta cochinada Porque te lo juro ¡Qué miedo! ¡Miedo! ¡Miedo! Así como que ¡Ah! No No, ¿eh? No No, no Yo de aquí voy a dormir a gusto Voy a dormir muy a gusto Y más porque ya te pasé las vibras Y yo Ya, ya Yo estoy libre Yo estoy libre Te saqué Te saqué hasta con mi éxito Vaya Las malas vibras que me mandaron Que tenía Son todas tuyas, baby Bloqueo 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 ¿Ah? Bloqueo Pero bueno, Cardevola Hasta aquí quedamos Muchísimas gracias por ver el video Nada más que decir No te mueras Que no te muerden las patas Cuidado, ¿eh? Cuidado que vuelen a tutti-frutti Y tú sabes que las patas Olor a tutti-frutti Son bastante Andojables, ¿eh? ¡Uy! Pero bueno, nos vemos Muchísimas gracias Adiós I heard that love can last forever I tried to find it bright I could never be happy without you My ever after So are you gonna break it? Will you break it? No